Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Lakeland, Florida, código postal 33801 enseñándote esta casita que se está vendiendo ahora mismo, tiene dos dormitorios, un baño más tiene un garaje bien grande ahí. Esta casa tiene ya todos los servicios, la puedes comprar, arreglarla o quitarla y poner otra cosa aquí. Lo mejor de esto es que esto es una zona comercial. Mira todo el tráfico que hay aquí. Aquí hay múltiples negocios, múltiples negocios y algo que me gustó mucho, el que está al lado tuyo vende mofongo. Mira, vende mofongo, arcafuria, pincho. Se le estoy tirando el anuncio gratis. ¿Qué quiere decir eso? Que esta propiedad la puedes arreglar para vivir o la puedes demoler o hacer algo ahí comercial. Vamos a verla por dentro. Andaman al Joe Mobile. Vaya. Oye, no le da el bip bip al coso esta. Alguien que me enseñe cómo hacerlo. Ya en el momento vemos la libreta amarilla porque no hay luz. Echa de cemento, digo de cemento de madera. Sí, mira, aquí tienes la sala. Aquí tienes la cocina. Esto es un super handyman special si decides arreglarlo. Aquí va el comedor. Ya me invito, te enseño eso. A ver los cuartos. Veo estufa y no sé si funciona. Dormitorio número uno. Fíjate, está bastante grande. Me gusta. Estos pisos se sienten sólidos. Es madera, madera. Aquí tienes dormitorio número dos. Cada uno tiene su aire de ventana. Aquí tienes el baño. ¿Ok? No sé qué funciona, qué no funciona. Pero alguien vivía aquí. Eso tiene luz. Agua. Tiene alcantarillado. Yes. Entonces, aquí tienes otro aire más. Sales por aquí. Y aquí tienes un cuarto bien grande. Se puede inventar un montón de cosas aquí. Como esto es comercial, puedes hacer un negocio de aquí. Una factoría, algo. Puedes inventarte algo en este espacio y el zoning te lo permite. Y tienes otro cuartito acá atrás. Ahí tienes el calentador de agua. De nuevo, está bien escrachado. Vamos a hablar claro. Pero está en buen lugar al frente. Tienes la autopista, la cajetera está al frente que te extraña. Hay mucha gente pasando por ahí. Y aquí si montas un negocio, yo pienso que para un negocio de si te hace goma, creo que hace falta un negocio de hoja batería y pintura o... Espérate. Un segundito. O de mecánica. Sí. Para que todos los que están esperando por el carro se vayan a comer mofongos. Bueno, los datos. Aquí vienen. Se volaron las tarjetas. Espérate un segundito. Aquí vienen los datos. Trucu-tucu para 810 North Combi Road, Lakeland, Florida 33801. Del 1951. Dos dormitorios, un baño, 616 pies cuadrados o 57 metros cuadrados. No paga hecho hoy. Punto 17 acres de terreno. El listing agent es Renato Torres con Home Trust Realty Group. Y Renato está representando al que vende. Están pidiendo 108 mil dólares. Lo puedes pagar en cash. Está... Puede ser residencial o comercial. El zoning es C3. Si tú quieres que yo te traiga a ver esta casa. Llámame. Soy Joe Rivera. Soy Realtor. Compré a ver el International en Orlando, Florida. Mi número 407 300 6318. Que mucho tráfico. Mi correo electrónico para irse en Orlando arroba yahoo punto com. No te vayas que te voy a enseñar la parte de afuera de la casa. Pues fija, me puse a mirar y ahí tienes un garaje mecánico. Eso de mecánica a lo mejor no te funcione. Tienes el mecánico aquí. Tienes el gomero acá. Allá no sé lo que es aquel de letrero. Tienes el del mofongo aquí. Veo la bandera de Puerto Rico. Claro que sí. Bueno, vamos a verlo por fuera. Ahí tienes este garajito. Claro que sí. Todo esto es tuyo. Pienso que del poste para acá. No sé. Hay que choquearlo. Hay que confirmar. Y esta parte de atrás, no sé si es tuya o no. Hay que confirmar y preguntar. Pero si esto fuera parte de eso, sería un palo. Viste. Eso tiene la casita. Oye, de verdad, hay que confirmar si llegar hasta allá. Entonces tienes mucho terreno. Y ha hecho así un garaje de, un garaje de, de batería pintura o un garaje de detailing. No sé. Bueno. Seguimos por aquí. Eso la casita está escrachada. Ok. Vamos a hablar de cara. Mira la veja esta. No vamos a meter por ahí porque ¿qué es esto? Está un tanque de agua. Ok. Bueno. Bueno, familia. ¿Qué tú crees? Esta fue la más económica que encontré con terreno. Ok. Es una verdad. Encontré un móvil. Pero este tiene mucho más terreno. Ya sé. Y esta por el precio. Yo pienso que es desde este. Está acá para acá. Nuevo. Basado en la evidencia visual. Ya tú. Que ven. Aquí se pueden inventar un montón de cosas. Mira. Tienes el gomero al frente. No sé. Un directo de carro. Aquí me invito a parcar los cajos al frente. Y vender carro. Sería otra opción. Claro que sí. Bueno, familia. Si te gustan los videos, dale like. Compártelos. Déjame un comentario. Suscríbete a este canal. Y como siempre te digo, soy Joe Rivera. Hoy estoy en Lakeland, Florida. Estoy aquí para ayudarte. O sea, eso es tráfico, tráfico. El nuevo Joe Moviu. Eso es tráfico. Desde que llegamos aquí han pasado como 200 cajos por aquí, yo creo. Bueno, familia. Dios me los bendiga.